En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo en la montaña del Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor me venga a visitar? Apenas subí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad a la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios del corazón, derivó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Sin duda que al igual que Isabel, en este día de fiesta, también nosotros exclamamos con humildad, reconociendo que no hay mérito alguno en nuestra parte para que nos visite la Madre del Salvador, porque sabemos que además por medio de María es el propio Cristo que va creciendo en su vientre el que nos visita. El detalle de ir, la recién bendita entre todas las mujeres, la que ha sido escogida para Madre del Salvador a visitar a quien la requiere, es un gesto de solidaridad, de generoso interés por la suerte del prójimo, que se nos regala como un testimonio vivo en la persona de María y que a cada uno de nosotros también nos provoca particularmente en este tiempo. Hemos de salir de nuestra zona de confort, hemos de ir a la montaña de Judá, a un lugar escarpado, lejano, a donde quizás no quisiéramos ir para servir y visitar a los demás. Que el ejemplo de la Virgen en este día nos haga también a nosotros, como a María, portadores de Jesús, que podamos visitar. Es el verbo que resuelve este día lunes y que el Espíritu Santo nos inspire. ¿A quién debo yo, al modo de María, visitar? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen, a través de la cual Cristo mismo nos visita, les bendiga a quien que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.